Otro tema que tiene que ver también con la actualidad, no necesariamente con los precios, pero sí con la ley Omnibus. Ustedes saben que se obtuvo finalmente dictamen de mayoría, un dictamen de mayoría que se obtuvo con lo justo el miércoles por la madrugada cuando el Ejecutivo logró imponer su texto. Lo hizo con 55 firmas, de las cuales 34 eran con disidencia parcial. O sea, hay muchas disidencias en lo que es el apoyo al proyecto oficial, hay mucho rechazo, y todo esto obviamente hicieron que no se cumpliera el objetivo del oficialismo, que era llevar el tratamiento de la ley Omnibus al Congreso justamente un día después del paro general. O sea que era hoy. O sea que era hoy, no pudo ser, lo postergó finalmente para el martes, la sesión, y acá hay un punto, el gobierno está tratando de ganar tiempo para poder seguir negociando un punto central. Es el que genera más tironeos. Es el que genera más tironeos, y siempre en estas negociaciones hablamos de plata, y estamos hablando de las retenciones. Ya lo contábamos ayer, los gobernadores, incluso de la oposición más dialoguista, resisten el aumento de las retenciones. Está realmente complicado para el gobierno lograr apoyo en ese punto, y ese punto es neurálgico para el gobierno. Es un capítulo central que hace al plan económico que está llevando adelante el Ministro de Economía, Luis Caputo, que de hecho ayer... Sí, ayer fue muy contundente con lo que dijo al respecto, y sonó casi, te diría, como una amenaza, ¿no? Si no apoyan, pidió que apoyen todos los artículos de la ley Omnibus lo que dijo es que iba a haber menos giros para las provincias, básicamente. A ver, estaba encendidísimo ayer Caputo en redes sociales, pero este tuit generó muchísimas repercusiones, como vos decís. Les dijo básicamente que se había reunido con los funcionarios de Hacienda, con los funcionarios de encargados de las relaciones con las provincias, para ver qué partidas le iban a recortar a esos gobernadores que no apoyaran las retenciones. No es una amenaza, pero tómalo como quieras, en definitiva. El gobierno está jugando fuerte a todo o nada. Totalmente. A la totalidad de la ley que queremos llevar adelante. Dos mensajes, ¿no? Acá en este tuit de Caputo. Uno hacia los gobernadores, una presión política clarísima, obvia y evidente. Y por el otro lado también un mensaje a los mercados, un mensaje a todos los actores de la economía de ratificar el rumbo de déficit fiscal cero, porque en definitiva lo que está diciendo Caputo es si no aumentan las retenciones, si no avalan esta propuesta, va a haber un plan B, va a haber otras medidas, va a haber ajustes, va a haber recortes, pero el déficit cero se va a cumplir. Y en esto también juega el Fondo Monetario, que no sé si te acordás, la semana que viene va a haber que pagar el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario todavía no te desembolsó la plata para que vos hagas ese pago. Básicamente están todos mirando qué pasa con la ley Omnibus, qué pasa con la suerte del ajuste fiscal, y bueno, ayer se lo vio, se percibió ese nerviosismo en el oficialismo, particularmente en la figura del ministro Caputo. Estiman con que cuentan con el fin de semana para hacer las negociaciones que sean necesarias y poder llevar el tratamiento de la ley Omnibus. Entonces, el martes de la semana que viene...